Nuestro día de campo, un arroyo, campamento, esto es el arroyo, aquí está el campamento, aquí está la cuñada, allá está el Efraín que está barriendo antes de que venga el marido y la regañe porque ni para eso sirve, en su tienda de campaña. Y pues acá está la otra, esta no es una tienda de campaña, es una mansión de campaña. Y toda la familia, aquí está el güero, mi Golda, a la Pechocha, Carota y Moisa, pues aquí ya la han de conocer, y mi yeyeya, acá está la otra tienda de campaña. Acá está mi yeyeya, hola mi Pechocho, mi mis, mi mis, pues aquí estamos todos, aquí nadie es este, más que pura familia, todos somos familiares en este instante.